Música Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas Lo primero que quiero haceros es daros las gracias a todos los que os habéis suscrito Dado like a mis vídeos y demás, de verdad, miles y miles de gracias Y para los que aún no estéis suscritos, os recomiendo que lo hagáis Porque así estáis al tanto de todas las novedades que voy subiendo Que voy subiendo bastantes y obviamente a mí me ayudáis muchísimo Con motivo del Disney Plus Day, no sé qué mierda Que me viene muy bien para hashtags y todo eso Hoy vamos a hablar de Lightyear La nueva entrega de Pixar de las últimas, creo que fue la última, ¿no? De este año, hay muchas que me he perdido aunque no he visto ¿Qué rescata el personaje de Buzz Lightyear? No realmente el personaje, no rescata el personaje de Buzz Lightyear Sino que rescata la idea en sí, el nombre Porque obviamente el personaje no es el mismo que el que vimos en la saga de Toy Story Toy Story 1, 2, 3, 4 y los cortos que hubo Sino que, como han vendido la película, es supuestamente la película que Andy en 1990 Y no sé qué año era, 1990, ¿no? Es la película que Andy vio y que le obsesionó con el muñeco de Buzz Lightyear De hecho, con vuestro permiso, voy a dejarla aquí haciéndome compañía Para el que me conozca, sabe que me apasiona Toy Story Es mi película de Disney y Pixar favorita, me encanta Tengo todos los muñecos yo cuando era crío Ahora me compré a Woody y a Buzz también Me encanta, ¿vale? Soy un puto Peter Pan complex andando por la calle Entonces, sí que estaba muy receloso a la hora de ver esta película, ¿vale? Porque que me vendiera la idea de que Andy había visto esta película Que, bueno, obviamente la tecnología para creer esta película no estaba en esos años, ¿sabes? Es, obviamente, marketing, marketing poliduro Y me da la sensación de que esta película es un guión que estaba pululando por Pixar Y dijeron, oye, y si cambiamos algunas cosas, metemos otras cosas y tal Y lo llamamos Buzz Lightyear y aprovechamos el nombre Y se va a vender mucho mejor, mucho mejor a nivel de marketing Para haber discusiones, ¿no? En las redes, en plan de Ay, es que no debería haberse hecho, debería haberse hecho Entonces, bueno, lo han conseguido Y la cuestión es, ¿la película en sí me ha gustado o no? La crítica va a ir sin spoilers de la cinta, ¿vale? Así que si no la habéis visto aún, tranquilos Porque no voy a entrar muy en detalles de la trama La película está dirigida por Angus McLean Que ya había participado como director y como escritor En otras producciones de Pixar Como, por ejemplo, Buscando a Dory Y había hecho tres cortos de Pixar Uno de la para Wall-E Y después otros dos dentro del universo de Toy Story El pequeño Buzz, que bueno, estaba simpático Y el de Toy Story of Horror Que a mí me gustó bastante Era un corto bastante largo, por así decirlo Creo que eran 20 minutos, media hora Y junto a él en el guión tenemos a Jason Headley Que, por ejemplo, ha participado en el guión de Onward Y a Matthew Aldridge Que también participó en el guión de Coco Y la película está protagonizada por Chris Evans, Keke Palmer, Peter Sean Taika Waititi, Dale Souls James Brolin, Uso Duba Isiah Wicklock Jr., entre otros Entonces al principio la película apareció un texto Que pone lo de que Andy, ¿no? La vio con el acrío Y esta es la película realmente que él vio Vamos a quitar eso De la ecuación, ¿vale? Y vamos a analizar la película por lo que es Y vamos a incluso quitar todo el elemento De Buzz Lightyear, Toy Story Por lo menos vamos a intentar eliminar el elemento de Toy Story Porque obviamente Aquí esta película sí que trata a nivel emocional algunas cosas bien y demás Pero la carga emocional de guión y de todo que tenía Toy Story No la tenemos aquí Eso ya lo adelanto Y entonces la película narra las aventuras de Buzz Lightyear Que es un comandante estelar, ¿no? De comando estelar Que lo que se dedica es a realizar misiones de investigación Y etc, etc Y en una de esas investigaciones En una de esos viajes Al principio de la película Pues hay un accidente Y él en parte es el culpable de lo que ocurre Y entonces hay un peso en el personaje Que se lleva a lo largo de toda la trama Y creo que es de los más importantes Y un buen motivo y una buena metáfora Y obviamente se ve por dónde van a ir los tiros Pero está bien, ¿no? Es un personaje que es buen tío Pero le gusta siempre trabajar Aunque trabaja en equipo Le gusta hacer las cosas él Es muy... No necesito ayuda No le gusta delegar Y es algo que se va a tratar a lo largo de la película Y que va a haber una evolución de personaje, obviamente Y que va a haber una enseñanza típica de Pixar Que está muy bien Y sí que es cierto que la primera parte de la película Yo pensaba que pone una dirección Y de repente toma otras direcciones Hay una especie como de giro narrativo Relacionados con un viaje que necesita él hacer Para conseguir un combustible para la hipervelocidad Que también hace, bueno, un poco de gracia Referencia a su nombre de Lightyear y demás Y entonces hay un giro narrativo ahí interesante En relación también con su compañera Y que en los primeros 20 minutos, 15 minutos de la película La verdad es que te toca un poco la patata No a nivel app Pero un poco en ese concepto Juega un poco también con el tiempo En ese aspecto Y sí que hay un momento en el que dije yo Hostia, Pixar, hijos de puta Habéis vuelto, ¿sabes? En plan, estáis tocando otra vez ahí temas similares Ya vistos, pero desde otro punto de vista me gustó Porque además eso La culpa y la carga está presente en la película No como en la de app Entonces a raíz de eso Después vemos esa obsesión de Buzz Por conseguir terminar la misión Terminar la misión Y la cuestión es que esa obsesión Le lleva a encontrarse de repente En unos territorios que desconoce totalmente Que le sorprenden Y sin desvelar mucho la trama Porque no quiero hacer spoilers Llega un punto en el que hay una especie como de guerra Contra el emperador Zur, ¿vale? El emperador Zur, lo recordáis De Toy Story 2 Que era genial Era ese juguete que decía Que yo soy tu padre En referencia a Star Wars Magnífico Entonces la cuestión es que Aquí está ese emperador Con unos robots Que tienen controlado todo el planeta Donde está el equipo, por así decirlo De Buzz Lightyear Toda la civilización que ha venido con Buzz Lightyear Y entonces, bueno Pues hay que intentar salvar la situación Y Buzz lo que quiere es eso Terminar la misión Respecto a si es una película No que viban y tal La cuestión es que Cuando se estrenó Toy Story 2 Si no recuerdo mal Se estrenó también una película Y serie posterior O al mismo tiempo De Buzz Lightyear El comando Star Que era de animación 2D De cartoon A mí me gustaba Bueno, estaba bien Tampoco era la hostia Pero estaba bien Y supuestamente eso era canon Y esa era la película Que había visto Andy Y la serie Y no sé qué mierdas Y yo pensaba viendo esta película Joder, a lo mejor Podemos encajarla Podemos decir que esta fue la película Y después la serie Porque yo me meto en mi cronología Ya sabéis Si habéis visto mis reviews de Mappets Que tenéis todas en el canal Ya sabéis por dónde van mis tiros Y dije yo Joder, a lo mejor esto Dentro de canon Pero no Porque la cuestión es que Con el personaje de Zur En esta película Han hecho algo diferente Que no encaja Con el canon de la serie Esta de animación Que da igual No afecta a Toy Story En absoluto Y de nuevo Centremos Toy Story Como un elemento diferente A lo que estamos viendo aquí Tenemos esta película Como algo diferente Y lo que hacen Con el personaje de Zur A mí me ha gustado A mí me ha parecido interesante Le ha dado otra dimensión Incluso al personaje de Buzz A ese peso que se siente Por terminar la misión Por finalizarlo Cueste lo que cueste Es interesante Hacia dónde lleva El territorio de Zur Y aparte después Visualmente Es impresionante No tanto el diseño Que me gusta Que los diseños iniciales Del traje de Buzz Y de Zur Son como más Más toscos Y después se van perfilando Mejor de cara Obviamente A homenajear A la saga De Toy Story Pero aparte de eso La animación Es una barbaridad Es increíble Es hiper realista No busca Super super realismo Vale Pero Pixar Nos lleva acostumbrados Últimamente A una animación Que es menos cartoon En algunos aspectos Y hay momentos En los que parece Que estás viendo Obviamente Estás viendo un muñecajo Pero parece que Estás viendo algo real Es espectacular La calidad De la animación Increíble Aparte que visualmente También tienen Algunos conceptos Interesantes A la hora de eso De jugar con temas De tiempo O con elementos visuales Que me recuerdan Mucho a otras películas De ciencia ficción De ciencia ficción Porque hay miles De referencias A otras películas De ciencia ficción Como 2001 Odisena en el espacio Interestelar Muy claras De hecho yo Yo veía algo De interestelar Por ahí Y veía por dónde Iban a ir los tiros Pero me sorprendieron Porque pensaba Que iba a ir Hacia un camino Y al final Fue hacia otro Pero jugando Con algunos elementos Vistos en la película De Nolan Hay referencias Muy claras Muy muy claras También a alguien En plan de Recibimos una llamada De auxilio En un planeta Tenemos que ir ahí O incluso a Starship Troopers Con lo de bichos Y tal Y también obviamente Hay miles de referencias A la saga de Toy Story Por ejemplo Hay un momento en que Bus está durmiendo Con un montón De otros comandantes estelares Y solo él se despierta Y es un pasillo enorme Y me recuerda Obviamente a la escena En la que Bus se despierta Dentro de ese pasillo De Buzz Lightyear ¿Sabes? Que obviamente También es una referencia A películas de ciencia ficción O se explica Por qué Buzz Lightyear está todo rato Con lo de comando estelar Comando estelar Hablando por ahí Pues bueno También me hacía gracia O por personajes Que de repente Tienen etiquetas Con nombres Y se quitan las etiquetas Del traje Porque no se ven válidos Lo que sea Obviamente recuerda También a la escena En la que Bus se quita Las etiquetas O hay un momento También con unos conos Que me recuerdan A la escena clásica De los conos de Toy Story 2 Quitando todas las referencias Y tal Que están para los fans Para el que no haya visto Nada de Toy Story Y no conozca nada Y vea la película Como así Está bien Es un drama Que está muy bien llevado Es una película Eso que intenta Trabajar el tema De la culpa De la obsesión Y también el del pedir ayuda El del saber delegar El de no tener miedo De pedir ayuda Porque es algo bueno Porque te puedes equivocar Y no pasa nada El de aprender A disfrutar De que a lo mejor Tus errores Pues no son del todo Incorrectos Es algo que a mí me pareció Que vimos en la película Lack Que también tiene review En el canal La nueva del Lasseter Dentro de este nuevo estudio Que bueno Hubo movida y tal Que al principio estaba bien Pero creo que Después el mensaje Era demasiado obvio Y no me terminaba De encajar Aquí esta película Tiene algo similar Desde otro punto de vista Tiene algo similar Y sí que me parece Que está mejor llevado Mejor trabajado En el guión Y los personajes Me parece que están Todos muy bien Hay un momento En el que Quiero comentar una cosa Con todo el tema De una pareja homosexual Obviamente la gente Se volvió puto loca Porque la gente es subnormal Ya sabemos Ese tipo de cosas Pero lo que no entiendo Hay una cosa Que me está llamando la atención Es que obviamente Está habiendo mucha inclusividad A la hora de meter Parejas Y relaciones de todo tipo En cualquier tipo de formato De cines Y lo que sea Me parece genial Pero Lo que me está dado cuenta Es que Disney últimamente Estoy intentando meter más y más Me parece bien Pero dentro de las parejas gays Siempre es Mujer, mujer Nunca Hombre, hombre Y eso me resulta raro Porque ya lo vimos en Star Wars No sé en qué otra película vimos Pero no recuerdo haber visto Una pareja homosexual De dos hombres No sé si vosotros lo habéis visto Pero recordadmelo Pero me resulta curioso Y respecto a los personajes principales Buzz Lightyear Me gusta el desarrollo Me toca un poco la polla Que no hayan cogido a Tim Allen Para poner la voz de Buzz Lightyear Y Chris Evans hace un buen trabajo Tiene una voz más grave de la normal Y es más paz Pero lo que no entiendo Es por qué no han cogido a Tim Allen A lo mejor ha habido problemas A la hora de contratarle Pero no sé Me resulta un poco raro Sí que es cierto que de nuevo Pensándolo como Después compras el muñeco Y la voz es diferente a la película Me encajaría Pero no sé De cara al personaje Me resulta raro Pero su personaje está bien Su personaje es lo que digo Me parece que tiene una evolución Muy interesante Me parece que su personaje Obviamente sabes Hacia dónde van a ir los tiros A nivel de aprendizaje Pero me gusta No es que sea mi personaje favorito Dentro de Pixar Obviamente Buzz Lightyear De Toy Story sí Porque es otro personaje Este tipo Es otro personaje diferente Al de esta película Este tío me encanta El de la película de Lightyear Está bien Está majo Y los compañeros con los que está Pues si hay que destacar a una Es el personaje Interpretado por Keke Palmer Y el personaje está bien Es interesante Tiene también una especie de obsesión De cara a su abuela Y la tiene como modelo a seguir Y quiere seguir sus pasos Y eso está bien Y los otros personajes Que les acompañan Están simpáticos El personaje está guay Están bien Están majos Pero sin más El gato pues es muy divertido Este gato robot Que es como ayuda Busa o cualquier tipo de cosas Está guay Tiene momentos en los que Realmente te saca sonrisas Y es bastante mono y tal Realmente es para vender juguetes No nos engañemos Pero creo que la relación Entre Buzz Lightyear E Easy Su compañera Bueno también En relación a su abuela Creo que es lo más interesante De la película Más allá del mensaje Que quiere contar Así que lo he hablado Con un amigo O lo he veñado Todo esto Hay como tres grandes grupos De películas de Pixar Las que son obras maestras Que obviamente yo ahí Tengo la trilogía de Toy Story Y digo trilogía Porque la cuarta O las películas que están A la mitad Que son buenas Pero tampoco son guau Como puede ser para mí Por ejemplo Cars o Wally Y las películas que son Un poco más flojías Que no te han llegado a convencer Como por ejemplo La de O'Ware Que a mí Soul Que todo mundo flipó A mí Tampoco me convenció del todo Y si tengo que ponerla En alguno de estos tres bloques Creo que la pondría En este segundo En películas que están bien Pero no son obras maestras Sino que están bastante bien Sorprendentemente verdad Me ha alegrado Me ha alegrado verla Porque no tenía ninguna expectativa Y me tocó la polla Este marketing de cara A Toy Story Pero la película en sí Eliminando el concepto Toy Story Eliminando a Andy No sé qué mierda La película en sí Me ha gustado Y es por ello Que la voy a puntuar Con un Ya no podía aguantar más Vale Me he traído también a Woody Y ya no podía más Tenía que tenerles a los dos No sé si pensáis vosotros Igual que yo Sobre esta película Si pensáis que debería Tener otra puntuación Si pensáis Que me he pasado Que me he sobrado Lo que sea Por favor Si estoy jugando con mis juguetes ¿Algún puto problema? Dejad en comentarios Que pensáis sobre mis vídeos La película Lo que sea Si no estáis suscriptos Suscribiros Ya Vale Porque me ayudáis muchísimo A seguir creciendo Y porque así estáis atentos A las novedades Que voy haciendo al canal Dar la campanita Para notificaciones Y todo eso Como siempre Miles de gracias Y nos vemos en el próximo No tiene relación Con Buzz You never Buzz es Kind of Doesn't It seems It's just no connection I wish there was A better connection Hello Come in Star Command Star Command Come in I am Buzz Lightyear